Las sorpresas más especiales que recibió Andercel de Lofi Sinder en su cumpleaños. La actriz pasó un día inolvidable. Lofi Sinder es una de las novelas turcas que más éxito ha tenido en los últimos años en la televisión. La historia de amor de Eda y Serkan fue lo que cautivó de inmediato a la audiencia. Gracias a estos dos personajes, los actores Keran Bursin y Andercel se convirtieron en las estrellas del momento y hoy en día tienen fans dispersos por todo el mundo. La popularidad que alcanzaron ambos es realmente increíble, especialmente si hablamos de sus redes sociales, en estos meses la cifra de seguidores, en el caso de ella, superó los 25 millones. En su cuenta de Instagram, nos enteramos cómo es el día a día de Hand, quien ha celebrado su cumpleaños número 28, rodeada del afecto de sus seres queridos. De hecho, la intérprete de Eda en Lofi Sinder compartió en su perfil un álbum con las mejores postales que dejó la celebración de su día. Podemos ver allí que fue agasajada con un montón de dulces, como pasteles, y no faltó el vino para hacer el famoso brindis, como tampoco los globos y algunos peluches. Aunque en sus imágenes no vimos a nadie que la acompañara, la protagonista de la serie turca no estuvo sola en su festejo. Su pareja, Keran Bursin publicó algunas fotos inéditas de los momentos más divertidos en pareja. Además, el actor no dejó pasar la oportunidad para dedicarle un romántico mensaje a su vía. «Feliz cumpleaños a este ser absolutamente hermoso, absolutamente asombroso y absolutamente mi amor. Gracias Hand por ser tú. Feliz cumpleaños», escribió el intérprete de Serkan en Lofi Sinder en las redes sociales. Unas palabras a las que ella respondió, «Amor mío, yo también». Sin dudas, Ercel pasó su día de cumpleaños de maravillas ya que no le faltó nada, pudo soplar las velas en varias oportunidades, pedir un montón de deseos, rodearse de sus afectos y recibir todo el cariño de sus fans que siempre están pendientes de cada detalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!